Sobre este tema vamos a conversar con Calvin Dark, él es analista internacional, está en Washington, Estados Unidos. Bueno, pues tras las presiones a nivel internacional, ahora se escuchan amenazas de Arabia Saudí contra sus aliados y muy directamente contra Estados Unidos. ¿Cómo usted puede interpretar este nuevo escenario que se está presentando? En general, normalmente los intereses económicos entre los Estados Unidos y Arabia Saudí son más importantes que la indignación moral. Pero este caso es un poco diferente. Ashokhi era residente permanente de los Estados Unidos, periodista, que fue atacado y supuestamente asesinado en un país que es aliado de los Estados Unidos y un miembro de OTAN. Entonces no es tan fácil de decir que los intereses económicos y cooperación militar es más importante que la opinión pública en los Estados Unidos y a nivel internacional. Calvin, si por fin se revela la implicación de la monarquía saudí en el caso del periodista Khashoggi Trump, ¿cumplirá su promesa de imponer sanciones a su aliado? Bueno, habrá muchísima presión para hacerlo y Trump lo sabe, ha hablado de eso en una entrevista ayer y que vamos a ver esta noche. Pero la cosa es que si él no cumple con sus promesas, ya hemos visto que los demócratas y republicanos en el Congreso son muy alejados y han expresado su indignación sobre esta tragedia. Entonces si Trump no cumple con sus promesas, el Congreso va a actuar con su poder independiente. Entonces el partido en poder en el Congreso, los republicanos, van a seguir con cuidado un poco porque no quieren aponerse tanto a su presidente de su partido. Pero a la vez saben que la opinión pública en los Estados Unidos es muy, muy contra la posición de Arabia Saudí y en favor de los periodistas y en este caso Khashoggi. Gracias Calvin por tu opinión para Hispán TV Noticias. Calvin Dark, Analisa Internacional.